Este año decenas de ciudadanos denunciaron ante la Fiscalía General de Guanajuato que han sido víctimas de fraude por notarios públicos con pérdidas económicas millonarias. Tan solo en la ciudad de León al menos unas 90 personas se han manifestado en dos ocasiones acusando de fraude o el delito que resulte a la empresa Punto Legal. Sin embargo, nuevamente se reportaron cuatro casos más en esta ocasión. Fueron de Nirapuato contra la notaría número 53. Para ello, el diputado local Miguel Ángel Salí Malé mencionó que en próximos días realizará una rueda de prensa con los afectados para exponer su caso. El diputado reiteró que se debe tipificar con cárcel de manera inmediata para evitar más casos. Además, de esta manera se podrían frenar estos casos de abuso, pues no solo violan la confianza del cliente, sino también del gobierno del estado que les brinda la fe pública. Para Noti13, Gaby Bárcenas.